Estos son de los clásicos de clásicos que debemos ver Así que te gusta con la marita arriba Así que te gusta en el trono A ver, a ver, a ver, a ver Rígale, que salga mis lágrimas Así que me vencerá un poco de mí Rígale, que salga mis lágrimas 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!